Que mala, que gana fuiste conmigo Yo aceptaba en la vida sufrir y todo enfrentar Pero conmigo no puedes hacer con mis sentimientos Un papel que llega el viento, que sube y que cae Cuando quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Tan solo que me duele en el alma Y esperas que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve y yo en cambio Era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras te quiero Comprendo que donde no hay que ir Tampoco hay amor sincero Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Has hecho lo que me duele en el alma Y eso era Que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve y yo en cambio Era todo tuyo Era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras te quiero Comprendo que donde no hay perdón Tampoco hay amor sincero Sin más orgullo